El USA, la moda de reparto, guéndote ya. Humano Fortnite, de Sezenka. Canten conmigo, sana, arre. Canten conmigo, sana, arre. Bendito a quien que viene, en una nube viene a recogerme. Medio oído, papi, tú sí puedes. Y cara a cara, pronto voy a verte. Dice, es que me agarre la mano, es que me dice, levántate, vamos. Termina la carrera que justo tú y yo empezamos. Porque tú eres grande, fuerte, imposible comparar. Es que nadie me va a quitarlo. Canten conmigo, sana, arre. Canten conmigo, sana, arre. Bendito a quien que viene, en una nube viene a recogerme. Es que me dio oído, tú sí puedes. De cara a cara, pronto voy a verte. Sí, ahora tú estás, aleluya. Porque el agro de suya, la gente llama al espíritu para que fluya. Se estaba en el reino, bajito y sin bulla. Pa' que los planes de los enemigos míos los destruya. No estoy excelente, fíjate en la fuente. Cántale sin pena, en elante de la gente. Porque señores grandes, fuentes, omnipotentes. Canten conmigo, sana, arre. Canten conmigo, sana, arre. Bendito a quien que viene, en una nube viene a recogerme. Me dio oído, papi, tú sí puedes. Y cara a cara, pronto voy a verte. Es que tú te dices, mano. Yo sé que de mí se juzlaron. Me pisotearon y me tiraron en un contente. Pero me parece a mí, yo sé, ven, 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 ven. Cándica, bumbu, yeah. Soy bumbu, yeah. No eres bumbu, yeah. Un, dos, tres, hueco. Hosanna. Tú sabes que, tú sabes que me gusta a mí, me ama. Hosanna. Oye, que al lado se lo ve por la noche y la mañana. Hosanna. Oye, tú sabes que mi corazón a él siempre le clama. Hosanna. Y siempre anda conmigo, que no toma a mí, me ama. ¿Y dónde está el que no lo veo? ¿Y dónde está el que no lo veo? A que te casen bien, atentamente, los años de la piscina. Hosanna. Porque tú sabes que ando con el sustito que no falla. Hosanna. Ando con la trina y el cielo que no tira la toalla. Hosanna. Oh, 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 oh. Hosanna. Oye, que fin, 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 fin. Ahora el tío tengo fe, los poetas. A pesar que no te vea. El carnaval, jones. Pero el espíritu lo siento. Oye, Nacy. Él está conmigo en todo. Amén. Tu fucking manas es más tier, tú netas se encariñan. Carnaval, jones. Más pelicos. Se la mueve, reparto. Más la machita. Sana, sana. ¡Bua! Oné. Oné. Gracias.